¡Asa! ¡Asa! ¡Vente! ¡Vente Asa! ¿Eh? ¡Joder! No tendréis experiencia ni nada, ¿no? ¿Por qué lo he hecho? ¡Por eso lo digo! Lo que sí... Hoy, por ejemplo, no... Come verde, pero pienso ni manzana ni zanahoria, ¿no? No quiero... He comido unas tostadas con melaza y eso está... ...pastada, a veces hace pasta... ...y ha comido un poco de... Vale, sí, sí. Se lo he comido... Al principio, un poco flojito... ¡Ese fue! ¡Qué fue la chica! ¡Olá! ¡Suscríbete! Es un suelo... ...y dejo nosotras... ...y dejo a la cabeza, ¡es un poco! ...y dejo a la cabeza... ...y dejo, no sé... ...y dejejo... ...y dejo, no sé... ...es un poco. ¿Qué pasó? Gracias por ver el video.